A través de este tutorial, aprenderás a realizar el Registro de Matrícula para Estudiantes Antiguos. ¡Empezamos! Ingresa a la página web de la Universidad UT www.ut.edu.es y selecciona la opción UT Banner. Da clic en Acceder UT Banner Estudiantes. Ingresa el usuario y contraseña. Es el mismo que utilizas para ingresar a tu correo institucional. En el recuadro ubicado en la parte superior derecha, da clic en Ignorar. Primero, actualiza tus datos personales. Revisa los datos ingresados y, de ser necesario, actualízalos. Revisa tus datos personales, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, estado civil y género. No olvides completar todos los que faltan. En la sección de correo electrónico, da clic en Agregar Nueva. Selecciona el tipo de correo electrónico personal. Ingresa el correo electrónico personal. Da clic en Marcar como preferido. Da clic en Agregar. Ahora, actualiza tu número de teléfono. Da clic en Agregar Nueva. Selecciona el tipo de teléfono. Ingresa el código de área 593 para Ecuador. Caso contrario, el que corresponda a tu país de residencia. Ingresa el número de teléfono. No es necesario llenar el campo Extensión. Da clic en Principal. Da clic en Agregar. Ahora, actualiza tu dirección. Recuerda que ésta se utilizará en la emisión de las facturas de los pagos que realices. En la sección de Dirección, da clic en Agregar Nueva. Selecciona el tipo de dirección Domicilio. Debes seleccionar la fecha actual en el campo Inicio de vigencia. En la dirección Línea 1, escribe el nombre de la calle principal, número de casa y calle secundaria. Si necesitas mayor espacio para ingresar tu dirección, utiliza Dirección Línea 2 y Línea 3. Ingresa el nombre de la ciudad. Selecciona la provincia. Selecciona el cantón o municipio. Ingresa el código postal. En caso de que no lo conozcas, coloca el código 6x0. Selecciona el país. Da clic en el botón Agregar. ¡Felicitaciones! Ya actualizaste tus datos personales. Regresa al menú principal. Paso 2. Da clic en Registro de matrícula. Ingresa en Matrículate aquí. Da clic en Continuar. En esta sección deberás responder tres preguntas. Primero, si necesitas que la factura sea emitida a nombre de un tercero. Segundo, deberás seleccionar la forma de pago. Se desplegará esta opción solo a los estudiantes que cumplieron sus obligaciones financieras de forma oportuna. Tercero, aceptar los términos y condiciones de los reglamentos del estudiante y de becas. Comencemos. Factura a nombre de un tercero. Da clic en la sección Tercero. Si no necesitas que la factura se emita a nombre de un tercero, entonces selecciona Acepto las condiciones y guarda. Si necesitas que las facturas se emitan a nombre de un tercero, da clic en Agregar datos de tercero. Da clic en Contacto nuevo. En el campo parentesco, selecciona Tercero. Ingresa nombres y apellidos del tercero. Selecciona el tipo de documento. Ingresa el número de identificación. En el campo Tipo de dirección, selecciona Domicilio. Selecciona el código postal. Ingresa la dirección de domicilio. Registra el correo electrónico. Ingresa el código de país y el número de teléfono. Da clic en Enviar cambios y cierra la ventana. Selecciona la opción Acepto las condiciones y da clic en el botón Save. Ahora, selecciona la forma de pago. Da clic en la sección Indique su opción de pago. Se desplegará esta opción solo a los estudiantes que cumplieron sus obligaciones financieras de forma oportuna. Selecciona la opción de pago contado, un solo pago, o plan de cuotas, dos pagos. Recuerda que una vez elegida la opción de pago, no la podrás modificar. Da clic en el botón Save. Finalmente, revisa los reglamentos del estudiante de becas y disciplina y acepta los términos y condiciones del reglamento de becas y ayudas económicas. Da clic en Acepto para aceptar los términos y condiciones del reglamento de becas y ayudas económicas. Una vez ingresados los tres elementos de acción, da clic en Continuar. Ahora, vas a registrar las asignaturas. Selecciona el período académico correspondiente. Selecciona tu carrera o programa. Da clic en el botón Continuar. Da clic en el botón Bloques. Selecciona el bloque de materias en el paralelo del cual vas a realizar el registro de tu matrícula. Para finalizar el proceso, da clic en el botón Enviar. ¡Felicitaciones! Has realizado con éxito el registro de tu matrícula. En caso de dudas, consulta a tu director de carrera. ¡Felicitaciones! ¡Gracias por ser parte de este proceso de cambio! ¡Contamos contigo! ¡Universidad Ute! ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!